Tadaro, tu samadina, su amor Muy amado, devoro ya vela, ya vela Tadaro, tu samadina, su amor Muy amado, devoro ya vela, ya vela Tadaro, tu samadina, su amor Tadaro, tu samadina, su amor Muy amado, devoro ya vela Tadaro, tu samadina, su amor Tadaro, tu samadina, su amor Muy amado, devoro ya vela, ya vela Tadaro, tu samadina, su amor Tadaro, tu samadina, su amor Muy amado, devoro ya vela, ya vela Amade, peñate, y tu ames que es mi taya Mi tate Amade, peñate, y tu ames que es mi taya Vida de él 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 Amén. 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 Amén.